Hoy vamos a aprender a estampar una polera con la técnica de la termotransferencia. Vamos a usar un vinilo textil, en nuestro caso de la marca chémica Hotmark. Debemos realizar una prueba de presión antes de cortar nuestro diseño. Utilizamos CAT Studio para enviar nuestro diseño al plotter. Recuerda dejar el modo espejo antes de confirmar el envío. Una vez que el corte está terminado, retiramos el excedente de nuestro vinilo. Llegó el momento de hacer la termotransferencia. Recuerda planchar un poco la polera para que quede completamente estirada. Configuramos la estampadora a 160 grados por 15 segundos. Debemos tener teflón debajo de la polera. Colocamos el diseño sobre la polera, teflón nuevamente y aplicamos termotransferencia. Esperamos a que se enfríe el estampado. Retiramos el liner. El resultado final es nuestra prenda perfectamente estampada.